Hola amigos, bienvenidos a este espacio promotor del emprendimiento. Hoy, en lanzamiento 750, hablaremos de las startups dedicadas a las finanzas. Como ustedes saben, las finanzas implican a todas aquellas actividades relacionadas con el intercambio de distintos capitales. Pueden darse entre individuos, empresas o países. Específicamente, las finanzas son consideradas una de las ramas de la economía y se dedican al estudio de la obtención del capital para la inversión en bienes productivos. Para hablar de esto, nos acompaña como emprendedor experto Mark Segura. Él es cofundador de Play Business, una plataforma que permite a las y los emprendedores entablar relaciones de negocios con posibles inversionistas. Esta plataforma está lista para que emprendedores como nosotros, con ideas innovadoras, recauden el dinero necesario para desarrollarlas. Ahora conozcamos a nuestro emprendedor Nobel. Yo soy Fernando Gómez Arriola, soy fundador de Nexu.mx. A mí me encanta hablar con los clientes. Me apasiona tomar el teléfono, ver qué coches se quieren comprar. Los coches desde niño me han gustado muchísimo. Entonces, poder hacer una recomendación acerca del coche y el crédito que más les conviene es algo que realmente me disfruto de mi trabajo. Una vez que empezamos a tener nuestros primeros clientes, que teníamos las alianzas con las instituciones financieras, el detonante fue que esos mismos clientes nos empezaron a recomendar. Entonces, de tener solo unos clientes al principio, quedaron muy contentos y satisfechos y nos recomendaron a sus amigos y familiares. Y eso nos dio muchísimo empuje. Abdon, mi socio y yo identificamos que era bien complicado el proceso de obtener un crédito automotriz. El cliente tenía que pasar por muchos pasos muy incómodos de ir a las distintas agencias, ir a los bancos, esperar semanas para que le dieran una respuesta y pudiera tener su coche. Nosotros vimos que podíamos hacer las cosas más fáciles y fue de ahí que decidimos empezar Nexu. Nuestro recurso más importante es nuestro equipo. Somos 14 personas en el equipo de Nexu. Todos nuestros colaboradores, todos nuestros embajadores son gente sumamente apasionada en dejar al cliente muy contento y muy satisfecho. Lo que hace diferente a Nexu es que somos únicos. No existe nadie que haga lo que hace Nexu. Nosotros somos la única compañía que aboga por el cliente y identifica cuál es la mejor alternativa de crédito automotriz para el cliente. Todo esto de forma gratuita, nosotros le hacemos la vida más sencilla a nuestros clientes. Somos una empresa innovadora, nueva, que usamos los canales digitales. Entonces nos damos a conocer por internet, en redes sociales, mucho de esto en Facebook. Los clientes ven nuestra publicidad, ven las cosas que escribimos acerca de los créditos automotrices y así van a nuestra página. Ahí les recomiendo que vean nuestro video. Es muy divertido y didáctico, que explica muy bien lo que nosotros hacemos. Amigos, bienvenidos una vez más a Lanzamiento 750. El día de hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de financiamiento. Viene Fernando de Nexu, quien nos va a presentar su startup. Ahorita nos va a platicar más acerca de qué va esto. Y tenemos a Mark Segura de Play Business, quien también al rato nos dirá exactamente qué es lo que está haciendo. Amigos, como bien saben, la dinámica, Fernando tendrá dos minutos para presentarnos su proyecto para que lo conozcamos todos y para que podamos acercarnos eventualmente a él. ¿Listo, Fernando? Listo. Adelante. Gracias por invitarme a tu programa. En México, comprar un coche es muy complicado porque el proceso de obtención a un crédito es arduo e ineficiente. Como consumidor, tú tienes que ir de puerta en puerta a cada una de las financieras, bancos o agencias automotrices para ver cuál es la opción de financiamiento que más te conviene. Una vez que tienes esto, necesitas meter papeles en cada una de las financieras o bancos y ver cuál es la que te va a aprobar el crédito. Cada uno de estos papeles son distintos. Y, por último, puede ser que algunos te ofrezcan el crédito, pero te pones a brincar de felicidad o lloras de tristeza de la deuda que te acabas de cargar. Entonces, no hay nadie que abogue por ti para ver cuál es la opción que más te convenga a ti como consumidor y no al vendedor en la agencia o no al ejecutivo de cuenta en el banco. Es por esto que existe Nexo y Nexo sale al mercado. Para ayudarle a todos los consumidores que quieren comprar un coche a que lo hagan de una forma fácil, rápida y con la tasa más baja de interés que puedan tener para su perfil de riesgo. Dos de cada tres autos se compran a crédito en México. Y la industria financiera no ha innovado para atender a estos dos de cada tres personas que necesitan un crédito. Se vienen haciendo las cosas igual que como se hacían en los bancos hace 50 años. Comprar un coche en Nexo ahora es mucho más fácil. Solo tienes que ir a nuestra página de internet www.nexo.mx y dejar los datos de contacto tuyos y decir qué coche quieres comprarte. Después de esto, un embajador Nexo se pondrá en contacto contigo para decirte cuál es la opción financiera que más te conviene y llevarte la mano desde el principio que llegas a nuestra página hasta que te entreguen tu coche en la agencia. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Justo, justo en dos minutos. Muchas gracias. Fernando, a pesar de sus nervios, hizo su presentación de manera muy agradable. Arrancó dos o tres sonrisas entre nuestros expertos. Fernando, pues desde que nada, muchas felicidades. Todos los emprendedores que vienen y hablan de su proyecto merecen una fuerte felicitación. Me gusta tu proyecto. Siento que estás atacando un problema muy real que vivimos. Como que me entra la duda, ¿cómo mides el hecho de que tú estés consiguiendo la mejor financiera posible? O sea, ¿cómo se puede enterar el usuario? ¿Cómo lo haces evidente? No, pero bueno, ¿tú qué opinas, Marc? Mira, a mí el tema que más me preocupa acá, al final, yo estoy un poco del lado del inversionista. Independientemente de eso, en ningún momento me enteré cómo haces dinero tú. Supongo que cobrarás una comisión, pero entonces si cobras una comisión ya no eres el más bajo del mercado. Por lo tanto, esa afirmación es incorrecta. Y me preocupa un tema de escalabilidad también, donde al final, hoy en día estás contactando a la gente con personas. Y eso lo debería de ser, pues, un programa, ¿no? Porque si lo queremos hacer gigante, que es lo que queremos hacer con Nexus, me imagino, ¿cómo lo vamos a hacer para llevar a todos lados, a todo el mundo, sin tener que tener una persona allá atrás? Pues sería interesante ahorita saber cómo fue que tú estás llevando a cabo esto, o sea, cómo te fondeaste, cuál ha sido tu proceso, ¿no? Para que también ustedes, amigos que nos están viendo, nos ayudes a entender un poquito más, pues, el camino que tú has recorrido, ¿no? Y también algo que a mí me parece muy acertado es que, pues, estás tomando en cuenta el mercado mexicano, ¿no? Que creo que, la verdad, me parece bastante acertado el hecho de que le estés apostando a una necesidad de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Este, pero, pues, bueno, eso yo creo que la palabra es tuya, hermano. Claro que sí. Creo que todas son muy buenas preguntas. No hay malas preguntas y voy a ir por cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, me preguntaban cuál es la forma en la que el cliente puede saber qué es su mejor opción de financiamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos, lo que tenemos que hacer es perfilar muy bien al cliente que quiere un crédito con el riesgo que la financiera o el banco está dispuesto a tomar. Entonces, nosotros tenemos alianzas con las instituciones financieras y conocemos qué tipo de clientes ellos buscan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el link entre el perfil de riesgo del cliente con el perfil de riesgo de la institución financiera y después conectarlos, ¿no? Marc, tú me preguntabas de las comisiones, ¿no? Y de cómo puede ser la opción más barata para el consumidor. A nosotros nos paga la institución financiera por créditos colocados, por casos de éxito de clientes que obtuvieron su coche, ¿no? Nosotros no le cobramos nada al cliente, todo nuestro servicio es gratis. Y al final, esa comisión que nos paga la institución financiera es la misma comisión que le pagaría a un vendedor en la agencia o que le pagaría a un ejecutivo de cuenta en el banco, ¿no? Entonces, nuestro producto que le ofrecemos al consumidor no va a ser más caro que el que él puede encontrar en una agencia o en un banco, ¿no? Entonces, al final, sí buscamos y sí estamos alineados a ver cuál es la opción más baja para el consumidor, que no siempre pasa en los bancos o en las agencias automotrices. Cuando me preguntas de si el modelo es escalable, sí es escalable, ¿no? Porque nosotros captamos a nuestros clientes por internet digital. Nueve de cada diez clientes que quieren comprar un coche, en algún momento van a internet a buscar algún dato de su coche o de financiamiento, ¿no? Entonces, son a esos nueve de cada diez clientes que nos acercamos y les ofrecemos el servicio de Nexu. Nosotros no lo hacemos con vendedores en piso de una forma tradicional. Y por último, Daniel, me preguntas del fondeo, ¿no? Nosotros recibimos inversión temprano cuando estamos empezando Nexu para desarrollar nuestra página web y tratamos de, lo que no sé, ustedes me podrán decir cómo se dice, como bootstrapping en español, que quiere decir crecer con tus propios recursos, ¿no? Para usar tus ahorros. Usar tus ahorros, tratar de, con tus primeras ventas, ir fondeando tu propio crecimiento para poder levantar dinero después en una etapa posterior, ¿no? Oye, Fer, a mí me preocupa una cosa. Ok, me gusta mucho cómo haces dinero, pero el problema es que entonces ya no entendí cuál es la diferencia. ¿Por qué no puede llegar cualquier institución financiera y hacer estos programas como hoy ya los tienen, que no voy a decir cuáles son cuáles, pero existen muchos que ofrecen cosas similares, que tienen mucho más capital que tú, que están posicionados, que pueden hacer un montón de cosas, no encuentro dónde está esa como tu fórmula secreta, ¿por qué si yo tengo, por ejemplo, el mismo capital que tú, en la misma circunstancia, tú puedes hacerlo y yo no? Al final un banco puede jalar a sus clientes, pero ¿qué producto financiero les va a ofrecer el banco? Pues el suyo, ¿no? Digamos, no va a decir nombres de los grandes bancos de México, pero todos los conocemos, ¿no? Si el banco jala recursos, tiene mucho dinero y jala clientes para ofrecerles su producto, no va a ofrecerles el producto de la competencia. Yo sí puedo ofrecer todos los productos de los distintos bancos. Ok, contra una institución financiera va. ¿Les parece bien? Si seguimos discutiendo más, vamos con un poquito de Estefanía y regresamos a más de Lanzamiento 750 a seguir platicando con ustedes. Dale. Me parece que Fernando venía muy preparado para la ocasión, pero yo no creo que los expertos se vayan a dejar, así que regresamos con más de Lanzamiento 750. Espero estén listos para saber más de nuestros expertos y de Fernando. Esto es Lanzamiento 750. Ya estamos de vuelta en Lanzamiento 750, amigos, y nos quedamos en una pregunta muy interesante que está haciendo Mark acerca de cuál es el diferenciador, ¿no?, de la empresa de Fer. Entonces, adelante, Fer. Claro que sí. Mark justo me preguntaba, ¿qué pasa si llega alguien con el doble de dinero a querer hacer lo que yo voy a hacer en seis meses? En primer motivo, pues, me daría un poco de gusto porque quiere decir que no me lancé al barranco a lanzar un modelo de negocios que no tiene nada de mercado, ¿no? Siempre cuando hay alguien que quiera hacer lo que tú, pues, pinta bien que estás haciendo bien las cosas y luego puede ser que copie todos tus errores y tú ya te vayas moviendo a hacer cosas nuevas, ¿no? Pero, bueno, es una buena pregunta. Al final, todas las alianzas que hemos venido construyendo desde hace un año con las instituciones financieras, toma tiempo replicarlas, ¿no? Sin duda, siempre puede haber alguien que las vaya haciendo después, pero va a ser algo que le va a tomar tiempo, ¿no? Y porque, pues, es difícil conocer qué tipo de clientes busca cada institución financiera y cómo poder hacerle para que cada una de ellas le acepte el crédito a tu cliente. Ok. Te voy a decir rápido por qué no estoy tan de acuerdo de eso. Y es, sabemos cómo funciona en este país. Una persona, imagina tu clon y también con el doble, o tu doble, digamos, con el doble de capital, con el doble de contactos. Entonces, ese año que tú trabajaste probablemente te costó la vida y lo has hecho muy bien, creo yo, vas a todo dar. Pero al final del día son, las instituciones financieras van a querer ofrecerlo. Al final tú lo dijiste, son vendedores. Y esos vendedores van a querer, si llega alguien más y les dice, pues, yo soy como una agrupación de vendedores, pues, la institución va a decir, firma aquí y sal a vender, ¿no? Y sal a vender como puedas. Yo creo que un diferenciador que puedes tener como startup y que yo creo que es algo que las startups en México, sobre todo, no valoran realmente, es que nosotros tenemos la capacidad de ofrecerle al cliente una atención que no se la ofrece nadie que venga de un corporativo. Porque nosotros como startuperos entendemos lo frustrante que es hablar a un call center, lo frustrante que es que no te resuelvan, que no te devuelvan tu dinero, que te pongan letras chiquitas. Entonces, yo pienso que tu ventaja competitiva o ese diferenciador en donde lo puedes tener no es esas alianzas. Oye, está bien, son tus primeras barreras de entrar al mercado, a lo mejor por los próximos, pero en cuanto empiezas a jalar, te van a copiar y lo van a hacer. Eso es un hecho, ¿no? Pero el chiste es, o lo que a mí me gustaría ver, a lo mejor con Nexu, es cómo yo soy feliz comprando mi coche Nexu, ¿no? Porque sé que me atienden bien, sé que hay personas detrás, ¿no? No vestidas de traje, no atrás de un gran corporativo intentando dominar al mundo, sino hay personas normales queriendo hacer las cosas bien. Y ese tipo de cosas que pasan en las startups es lo que casi nunca nadie lo quiere marcar como diferenciador y que en mi experiencia ha sido el más importante de todos. Pues yo estoy de acuerdo con Mark. Y de hecho, aprovechando tu comentario, estaría buenísimo que le platicaras a nuestros amigos pues, ¿de qué va Play Business? Ah, ¿por qué diablos me sentaron aquí? Exactamente. Bien. Nosotros tenemos una plataforma de inversiones colectivas. Eso es, cualquier persona hace un proyecto de negocio y cualquiera puede empezar a invertir en ese proyecto de negocio mientras pertenezca a esta comunidad de Play Business. Lo que estamos buscando es que queremos incentivar la creación de negocios innovadores y personas como Nexu son las que nosotros buscamos. Bueno, tal vez Nexu ya está un poco más adelante. Nosotros buscamos personas en etapas más tempranas y si quieres, ahí platico muy rápido cómo funcionan las inversiones en México por si alguien está buscando dinero que entienda por dónde empezar. De hecho, creo que queda muy ad hoc. Por si están buscándola en amigos, pongan atención. Al principio, un emprendedor van a estar sus primeros 100, 300 mil pesos y es una etapa de inversión que nosotros le llamamos Discovery, que se trata de, te vamos a dar dinero para que salgas, te lo gastes en cuatro meses y descubras qué tienes que hacer realmente y si tu negocio va en línea. Algo que Nexu ya pasó, por ejemplo. La segunda etapa se llama Seed Capital o inversión semilla, a lo mejor la han escuchado, y ahí va de entre 500 mil, un millón de pesos, lo que normalmente levanta un emprendedor y es lo que ya descubrió qué hacer, ahora enfocarse en eso. Y después viene una serie A que suma los 5 millones de pesos y es para hacer lo mismo que hace, pero en grande. Los errores más comunes que cometen los emprendedores es que quieren llegar a levantar un millón de dólares por tener una servilleta y un bonito dibujo en ella. Sí pasa, y no está mal. A lo mejor nos han educado mal por estar viendo programas que no teníamos que ver. Así es. El chiste, o lo primero que me gustaría que se quedara la gente es, ¿se está moviendo este mundo start-topero en México? Está pasando. Hay muchos lugares donde sacar dinero. Yo hoy creo que en nuestra red tenemos más personas dispuestas a invertir que buenos proyectos, y los estamos buscando. Fíjate que me quedó como muy grabado lo que acabas de decir, en donde como tu diferenciador bien podría ser el servicio humano que tú le das a tus clientes, el servicio cálido. Entonces, a mí me surge la siguiente pregunta, que también retomando lo que mencionabas. ¿Cómo tú capacitas a tu gente o qué tipo de servicio ofreces? ¿Qué sería una buena duda? Nuestra promesa es que el proceso de comprar un coche sea fácil y que al final hay una persona atrás que sea tu amigo, que vea por ti, que te haga que comprar ese coche sea muy fácil. Entonces, esa siempre es nuestra promesa al cliente, que siempre vas a tener un aliado y al final que sea muy fácil comprar tu coche. Entonces, atrás, en toda nuestra plataforma en Nexus necesitas tener procesos muy eficientes, automatizados, para que esa respuesta al cliente pueda ser muy rápida, y no te tardes las dos semanas que quizás te tardarías con un banco, y te tardes solo algunas horas. Entonces, justo esa plataforma con procesos automatizados es la que te permite dar un mejor servicio más cálido y rápido al cliente. Una de las cosas que nosotros hacemos, una es que ya se fondean y esto es, los obligamos a todos a crear una cultura. Y la primera vez que yo escuché eso, fue como, va, ahora le voy a crear mi cultura, ¿no? Es, somos honestos, somos, y no funcionó mucho hasta que de verdad me puse a hacerlo, y a ver, no sé, a lo mejor no la tienes y a lo mejor aquí sale y es algo bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos como 10 puntos, te voy a poner el ejemplo del primero, para ver si tienes algo parecido, que es nuestro primer mandamiento, por llamarlo así, se llama, el que juega bien no necesita letras chiquitas. Y eso nos referimos a, no tenemos contratos forzosos, no hay letras chiquitas, no te vamos a esconder por ahí informaciones, nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos el riesgo que existe, y así lo comunicamos porque no hay letras chiquitas. ¿Tienes cosas así parecidas que los uses para llegar, desde contratar gente hasta con el cliente? Pues creo que el valor que siempre resaltamos a nuestros clientes y a nuestro equipo, es que nosotros siempre tenemos que ser imparciales, ¿no? El valor de la imparcialidad y de siempre ver por el cliente, porque allá afuera, pues con los bancos hay mucha desconfianza y muchas veces pasa que el crédito que te ofrecen, o el financiamiento que te quieren dar, no es el que más te conviene, es el que el vendedor gana la comisión más alta posible. Entonces, esa visión de que Nexus siempre va a ser la opción que más le convenga al cliente, es nuestro valor central que siempre tenemos que transmitir y buscarlo desde, pues, ¿a qué inversionistas queremos jalar? ¿A qué gente queremos reclutar? Todos tienen que estar alineados con ese principio. Oye, Fer, y yo te quiero hacer la pregunta del millón. Como cliente potencial tuyo, ¿cómo me aseguras que me estás dando la opción más brata? Porque tal vez en Nexus lo saben, pero yo como cliente, pues, no, yo estoy confiando en ustedes, ¿no? Entonces, si quieres, ahorita me la respondes. Amigos, nos vamos con Steph y ahorita volvemos con más. El dinero ya no es un impedimento para poder realizar tu idea y tener tu negocio. Para saber más, quédense aquí en Lanzamiento 750. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este programa de Cómo financiar tu startup. Esto es Lanzamiento 750. Amigos, pues, ya de vuelta. Ahora sí, para escuchar la pregunta del millón que le hacíamos a Fer, que es, ¿cómo nos asegura que nos está dando la opción más barata? Muy buena pregunta, Daniel, y nos las hacen mucho de nuestros clientes. Al final, nosotros como Nexus tenemos la responsabilidad de encontrarte el crédito más barato posible, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener información tuya con la que vamos a saber cuál es tu mejor opción. Vamos a saber cuál es tu historial crediticio. Esto quiere decir cómo has pagado tus créditos en el pasado. Ya pueden ser tarjetas de crédito, otro coche que hayas comprado, ¿no? También vamos a saber cuánto llevas en tu trabajo y cuáles son tus ingresos, que son las tres variables más importantes que toman las financieras para decidir si te dan un crédito o no. Entonces, dependiendo de tu perfil, nosotros vamos a saber qué institución financiera te puede dar el crédito más bajo. O sea, tu primer punto fue encontrar un problema, dos, fue de temas financieros. ¿Por alguna razón les gustaban esos temas financieros? Sí, creo que para emprender es muy importante que lo que hagas te apasione, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy numérica, igual mi socio estudia actuaría y él computación. Entonces, siempre quisimos emprender en el sector, ¿no? Porque pues al final si vas a dedicar muchas horas al día a emprender un negocio, pues tiene que ser en algo que te apasione. Ok, entonces fue el problema, encontraste en un tema que te gustaba, que es importante. Y la tercera fue que, según te escuché, estabas tú que te dedicabas a esta parte de negocio, de números, y tu programador, es decir, que estaban nada más con dos personas, tenían el equipo completo para hacer todo, ¿no? Sí, pues realmente somos los dos socios, ¿no? Y teníamos habilidades complementarias, que creo que es muy importante para un negocio cuando está empezando, ¿no? Oye, y perdón que te interrumpa, pero ¿cómo fue que, ya entendemos ahorita los socios, pero ahorita que ha sido creciendo, ¿cuáles son los perfiles que han ido, pues, haciendo que crezca, no? Pues, una vez que vimos que el modelo, pues, tenía un potencial y era escalable, pues, empezamos a contratar gente en el equipo de ventas y en el equipo de crédito, ¿no? Que son las dos grandes áreas para poder crecer el negocio, ¿no? Entonces, ya ahorita somos 14 personas, hemos ido creciendo uno a uno, afortunadamente, y bueno, pues, con metas grandes para seguir creciendo en los próximos meses. Oye, si me permites, Fernando, creo que lo que estaba diciendo Marca ahorita, y tú mismo lo estabas diciendo intuitivamente, ¿no? Si bien no hay una fórmula para el éxito de emprendedores, ¿no? Siempre hay como caminos distintos. Creo que sí, acabas de dar tres claves muy, muy importantes, que es tener un problema, detectar un problema, o sea, a alguien tienes que ayudarle o a alguien tienes que solucionar algo. Tienes que tener un tema que te apasione, ¿no? Como lo que decían los dos. Y después, pues, el expertise viene al final, ¿no? Porque muchas veces, a veces como la gran barrera para que empecemos a emprender es como, ah, es que no le sé mucho, no importa al final. O sea, encuentra un problema, apasionate en ello, y luego vas a aprender, indudablemente. Me imagino que, digo, has aprendido muchísimo a partir de que empezaste el proyecto. Sí. Sí, creo que son factores muy importantes. Tiene que haber una clara necesidad de mejorar algo que no se hace de una forma eficiente en tu país o en tu ciudad o en tu mercado al que te estés enfocando, ¿no? Y, bueno, creo que algo importante a recalcar es que, pues, ideas hay un millón, ¿no? Y muchas veces como emprendedor tú dices, tengo que estar 100% preparado y listo y tengo que haber trabajado en 25 lugares y estudiado 28 carreras para emprender. Y eso no es cierto, ¿no? Al final, nunca vas a estar 100% preparado para emprender. Tienes que aventarte un poquito. Oye, y ahorita mencionabas algo bien interesante que es el enfoque en el mercado. Y también hace rato Mark mencionaba la escalabilidad, ¿no? O sea, hoy Nexo opera en México, ¿no? Pero estás pensando en llevarlo a otro país y si fuera así, ¿cómo funcionaría? Porque creo que el target que estás atacando aquí está increíble. Pero, ¿cómo sería si te lo llevas a otro lado? Pues, en el momento nada más tenemos pensado trabajar en México, ¿no? Claramente nos encantaría, pues, poder también abordar otros mercados de Latinoamérica como segunda instancia, ¿no? Para eso necesitamos tener una plataforma sólida que nos permita, con nuestros mismos procesos, atender de forma escalable, como Mark lo mencionaba antes, otros mercados, ¿no? Muy bien. Fernando, pues, se nos acabó el tiempo. Ahora sí. ¿Alguna última frase que le quieran dar, sus datos de contacto, Fernando, Mark, para que la gente se pueda acercar con ustedes? Si quieres, tú Fer, dinos dónde te pueden encontrar nuestros amigos. Pues, para cualquier persona que tenga ganas de comprarse un coche, ¿no? Y que necesite un financiamiento para hacerlo, vayan a Nexo. Nuestro sitio web es www.nexo.mx. Perfecto. ¿Algo en redes sociales? Sí, pueden visitar nuestra página en Facebook. Ahí está. Si buscan Facebook, en Facebook Nexo MX y nos dan like, pues, bueno, se los agradeceremos de forma importante. ¿Tú, Mark? Entren a playbusiness.mx y ahí hay un chat, no es un call center, van a hablar con nosotros. Y entren también en Twitter a playbusiness.mx. Muy bien. Muchas gracias. Recuerden que en nuestras redes nos encuentran como diagonal lanzamiento 750 en Facebook. Mi Twitter para cualquier duda o comentario es arroba gran Tana. Y a mí me encuentran como arroba dan rzc. Amigos, fue un gusto tenerlos de vuelta en Lanzamiento 750. Nos vemos en el próximo programa. Vamos con este. Amigos, se nos termina el programa de hoy, pero espero que todo lo que hayan visto les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna idea, no duden en realizarla, es muy fácil y ya lo vieron. Así que no olviden que este es Lanzamiento 750 y hasta la próxima. 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 Lanzamiento 750 y hasta la próxima.